Bueno, pues muchísimas gracias a las tres. Nos vamos a dar unos 10 o 15 minutos para que podáis plantear preguntas, comentarios, hacer aportaciones. Y luego ya, muy brevemente, pasaremos a las conclusiones y a la clausura por parte de Ana y de Paula del acto. Así que podéis pedir la palabra. Y Verónica tiene el micrófono. Bueno, animaros que muchas veces no hay oportunidad de profundizar en aspectos o en dudas que tengamos. Si nos dices también tu nombre y de dónde vienes y formulas la pregunta. Soy abogada de la ONG Rescate. Está encendido el micrófono. ¿Hola? Está encendido, sí. Eso es que hablo bajito. Bueno, me llamo Mónica y soy de la ONG Rescate. Y bueno, era una pregunta para Eva, sobre todo. En las anteriores ponencias hemos hablado de que, bueno, uno de los grandes problemas de la lucha contra la trata es que las mujeres muchas veces no pueden colaborar, no pueden decir lo que les está pasando porque hay una amenaza detrás en su país de origen, ¿no?, hacia personas que viven ahí. Entonces, cuando estábamos hablando de protección internacional, me estaba pensando, bueno, es que realmente si estuviera habilitada la posibilidad de solicitar asilo en embajadas o consulados, como que podríamos un poco salvar ese problema si esos familiares pudieran ir a la embajada y consulado y decir, mira, mi madre está ahí, está sufriendo trata y yo estoy ahora mismo en este país siendo amenazado por culpa de esto. No sé si se ha planteado ya esto o no en este contexto. A ver, no sé si te he entendido muy bien, pero el tema de las solicitudes en embajadas es otro de los temas que está paralizado por la falta de reglamento. Entonces, hoy en día, de hecho, el acceso a las propias embajadas y consulados es a veces complicadísimo, por ejemplo, para hacer solicitudes de extensiones familiares de personas que ya están en España con protección y que quieren extender su protección a sus familiares más directos. Entonces, pero no te he entendido muy bien qué querías decir, perdona. Bueno, en parte sí, es un poco lo que dices, como que la única posibilidad que tenemos hoy en día es hacerlo a partir de la extensión familiar, ¿no? Es decir, primero conseguir el asilo para esa mujer que está sufriendo trata y que tiene además eso, que no puede volver a su país de origen porque va a sufrir una persecución y luego ya gestionar la extensión familiar, ¿no? Pero hay muchas veces que el caso es muy candente y tenemos esa situación en el país de origen y vemos que no hay una manera rápida. Se trata de impulsar el tema, pero muchas veces no hay esa posibilidad. Entonces, nada, pues lo que comentabas, que a falta de reglamento estamos con esa imposibilidad que no se puede gestionar antes. Entonces, pero bueno, sí, más o menos me has contestado, que es que no hay más. A ver, es que ya, claro, cuando nos metemos con los familiares se complica todo muchísimo, muchísimo. Y cuando hay efectivamente esas amenazas en el país de origen, porque la única opción ahí es que estas personas, bueno, pudieran salir, salieran del país de origen y o bien solicitaran efectivamente protección, pero ya te digo, muy complicado, no es una vía muy realista en estos momentos, con lo cual… Mira, en ese sentido lo que comentas, desde Proyecto Esperanza tenemos justamente ahora un caso de una familia salvadoreña víctima de trata aquí en España para explotación laboral y una de las hijas, que es ya adulta, que sigue en El Salvador, ha salido ahora de El Salvador y ha llegado ya a España y probablemente va a pedir también asilo, vinculando su situación de riesgo en El Salvador precisamente a la situación también de trata de la familia aquí, que también es solicitante de asilo. Entonces, bueno, son casos también que la realidad nos va poniendo nuevas situaciones delante y desde ahí pues vamos trabajando. Claro, o sea, si tienen medios económicos para poder venir… Claro, en este caso la posibilidad ha sido esa, no han tenido problema de visado, han podido viajar y eso. Obviamente hay muchísimos casos que entendemos perfectamente lo que planteas, familiares que están sufriendo las amenazas directamente en origen por la situación de trata de sus familiares aquí en destino y que no hay a veces cauces habilitados para que puedan pedir esa protección a través de embajadas en los países de origen. Gracias. ¿Más preguntas? Bueno, mi nombre es Nuria, vengo de Médicos del Mundo, estoy de prácticas allí y bueno, mi duda es, en general habéis hablado varias sobre el tema de la formación y la educación en general de estas mujeres para también a la hora de ofrecerle alternativas en el ámbito laboral. Mi pregunta es si esta formación se reduce un poco como a la educación estándar que tenemos aquí dentro del Estado o también se hace formación en temática de feminismos para el empoderamiento de estas mujeres y también, sobre todo, para Rocío. En el tema de la inserción laboral he visto que, por ejemplo, en el vídeo salía la industria textil. Quería saber si, obviamente no estoy juzgando nada porque es una imagen nada más, pero quería saber si se amplía este campo de trabajo para, yo qué sé, si una mujer quiere ser mecánica o lo que sea. Bueno, me ha dado poco tiempo a hablar de lo que realmente hacemos nosotros con cada una de las mujeres y las niñas, pautamos un itinerario individualizado de inserción. Evidentemente, además, estamos trabajando en un punto muy determinado que más que formar o ser un centro de formación está en un lugar muy visual y donde están mujeres en la calle Ballesta, bueno, pues que desde nuestro punto de vista están haciendo una actuación, no sabría cómo decirte, son muchas veces las madames de aquellos pisos que nosotros estamos visitando y que tienen hacinadas en esos pisos a 15 y a 20 mujeres y por eso quisimos ese lugar. Nosotros, todas nuestras actividades las hacemos en aquellos lugares muy cerca de donde ellas están. Ahí tenemos el centro de formación y en jardines tenemos el centro de intervención integral. Por supuesto que es visual y por eso hablamos del taller textil, pero en el taller textil es un taller de formación y está en aquellos yacimientos donde estamos encontrando empleo. Cuando se trata de textil es que ahora mismo, además, la última campaña la hemos dedicado a eso, ha sido el día 23 de septiembre y ha sido para decir que pueden ser contratadas en ese ámbito y que tiene que ser la moda quien tiene que transformar la vida de todas estas mujeres, aunque no lo creas y aunque acepto la crítica de cualquier persona porque hemos sido muy criticadas, porque ¿qué pasa? ¿Es que las mujeres solo saben coser? ¿O es que solo las enfocáis a coser? Pues mira, el ámbito textil ha ayudado a muchísimas mujeres a recuperarse porque tiene la facultad de hacer un determinado objeto que tiene una finalización y que sale al mercado laboral, que tiene un resultado. Y eso para ese proceso de recuperación de las mujeres es fundamental. Pero es que además muchas de ellas, no te digo todas, eligen ese ámbito. Los ámbitos son súper plurales. Allí es donde encontramos el yacimiento de empleo. Hay gente que se forma como camarera de piso y hemos conseguido que el NH, el Meliá y otros hoteles firmen convenios para ser insertadas. Es decir, se las forma en aquello que la mujer considera. Y tiene que tener una previa formación, por supuesto, y muchas formaciones transversales. Si no, no estaríamos haciendo nada. Yo creo que eso es fundamental. Te podría decir un montón de yacimientos, pero vamos, lo que sí que quiero que te quede claro es un itinerario individualizado de inserción que no pauta el equipo. El equipo abre un abanico de posibilidades, pero sobre todo también quiero que te quede claro que ninguna mujer sale sin tener un empleo. Porque entonces es que no haríamos bien el trabajo o así es como lo vemos. Yo, por añadir algún aspecto más, desde Proyecto Esperanza, tú planteabas lo del tema del empoderamiento y en qué medidas está trabajando. Nosotras, desde hace muchos años ya, tenemos incorporado un trabajo grupal con las mujeres, que es semanal, donde en grupo van trabajando diferentes aspectos, entre ellos, principal, el tema del empoderamiento, el tema de la prevención de la violencia de género a futuro, porque si no también veíamos que a lo mejor ahora han sufrido una situación de trata, pero que si no desmontamos precisamente lo que decíamos antes de determinados roles, actitudes, imposiciones que se nos han hecho en nuestra educación y socialización como mujeres, pueden salir de una situación de trata y entrar mañana en una situación de violencia de género en el ámbito de la pareja. Entonces, todo este trabajo grupal que se desarrolla durante varios meses ayuda a que ellas mismas vayan tomando conciencia de su situación, van compartiendo también cómo ha sido precisamente su experiencia y su socialización en sus países de origen y desde ahí también van ellas construyendo, dándose cuenta, viendo y evolucionando en aquello que consideran. Obviamente, tampoco es algo que les podamos imponer, es una reflexión que podemos promover, facilitar, acompañar. Y luego, otro aspecto que me parece muy importante de lo que comentas es, en la medida en la que estamos hablando de víctimas de trata muchas veces muy jóvenes, muchas menores de edad explotadas en tránsito que ahora ya atendemos como mayores de edad, pero mayores de edad quiere decir muchas veces que acaban de cumplir los 18 años. Entonces, para nosotras, por ejemplo, sí que ha sido necesario evolucionar y adaptarnos a esta realidad y facilitar que estas jóvenes pudieran, por ejemplo, estudiar, cosa que tenían muchísima motivación, muchísimas ganas y algunas de ellas muchísima capacidad, y efectivamente facilitar e intentar, pues muchas veces con ayuda de estos fondos privados que os digo, de colaboradores, poder ayudarlas en ese aspecto formativo, muchas, por ejemplo, se han podido sacar el graduado y que puedan acceder a procesos de formación profesional, bueno, que les den luego también otras posibilidades y otras alternativas, ¿no? Entonces, bueno, muchas veces se trabaja con ellas el que quizá no tiene sentido una inserción laboral inmediata en malas condiciones y sin una capacitación, sino trabajar previamente en la formación. No sé si hay alguna pregunta más, pero tenemos que ir cerrando. ¿Una más? Vale, pues sería ya la última intervención para que luego ya puedan subir a la mesa Paula y Ana y nuestro compañero Antonio haga las conclusiones. Sí, a mí lo que me interesaría saber es cómo funciona el tema de la cooperación con los países de origen, si se hace a nivel estatal o a nivel con otras entidades, y si se trata más el tema de la prevención en los países de origen, o si es más bien el retorno de las víctimas que estaban aquí y luego deciden retornar al país. Nuestros proyectos en origen han sido visibilizar qué es lo que está ocurriendo con las mujeres aquí. Normalmente suelen ser mujeres supervivientes de la trata que cuentan cuál ha sido su experiencia, pero también trabajando y creando redes en los países de origen. En concreto en Brasil se creó una red que anteriormente estaba luchando en temas de violencia y también asumió estos temas de trata, no solo en la prevención con mujeres allí, con grupos muy específicos, sino también con aquellas mujeres que retornaban a los países de origen para que retornaran en condiciones de seguridad. Pero todas nuestras actuaciones han sido visibilizar allí que el país de origen se responsabilice de que están captando a las mujeres en origen y trabajar con todos los actores, no solo con las asociaciones y también con las personas responsables, por ejemplo con fiscalía. En concreto en Paraguay hemos hecho un trabajo con la unidad de trata allí y ha sido un trabajo muy claro porque en el país de origen también te piden, es decir, las mujeres denuncian aquí, pero las siguen captando allí y nadie denuncia allí ni da datos allí. Entonces ha sido una coordinación para que efectivamente se pare. En concreto en Paraguay son agencias de viajes, o sea que son muchos palos, pero principalmente también llegar a las mujeres en origen y llegar a las mujeres a través de las supervivientes porque a mí me parece muy bien que la mujer o la niña viaje, pero yo siempre digo lo mismo y Ana me tiene muy oída, pero hay que viajar con una maleta de derechos, no con una maleta de vulneración de derechos, entonces hay que visibilizar allí. Yo en nuestro caso desde Adoratrices la Fundación Amaranta es la que canaliza todo el trabajo de cooperación. Como he dicho antes, Adoratrices está en 23 países, entre ellos en casi todos los países de América Latina, pero también en Asia y yo creo que es interesante saber también que cuando desde la entidad se abre un proyecto en cualquiera de estos países es a petición de la comunidad en aquel entorno, que llama a la entidad y que dice, bueno, aquí hay un entorno de falta de derechos, vulneración de derechos, de riesgo, de vulnerabilidad de mujeres y niñas. Y desde ahí todo el trabajo, además de poder hacer un trabajo explícito de visibilizar la trata de seres humanos, se centra mucho en precisamente evitar y de construir esas situaciones de riesgo, de falta de oportunidades y de pobreza que abocan a una migración a la desesperada, que es la migración con más riesgo de caer posteriormente en una situación de trata. Pues muchas gracias a todas y a todos. Vamos a dar paso a las conclusiones muy breves y a la clausura de la jornada. Muchas gracias a todas mis compañeras. Sí que vamos a ser muy breves por ya la hora, ¿verdad? Agradecer de verdad a la Comunidad de Madrid el trabajo y la implicación real y constante y continua que tiene frente a la violencia extrema que es la trata. Apostar por una construcción y afianciamiento de redes que luchen contra la trata. Agradecer a las personas que se han sentado aquí, pero agradecer a quienes estáis allí, que hayáis venido y nos hayáis preguntado y os llevéis y sigáis trabajando. En este momento y para terminar, deciros que todas las vulnerabilidades que hemos escuchado están encarnadas en mujeres, en niñas, en hombres, pero tanto la experiencia de APRAN como la nuestra es mujeres y niñas con nombre propio. Entonces, a mí me gustaría que, antes de dar la palabra a Paula, guardemos un nada, un segundo de silencio para que ellas sean las que nos den la fortaleza y para también transmitirles que nuestro compromiso y nuestro estar aquí no es por nosotras, ni mucho menos que las protagonistas son ellas. Entonces, mi clausura quería ser así, como un nada de silencio, agradeciéndoles su fortaleza, agradeciéndoles su resiliencia y mostrándoles nuestro compromiso. Y ahora sí que, Antonio, brevísimamente nos hagas las conclusiones para dar luego ya paso a Paula. Muy breve apuntes a modo de conclusión. ¿Qué es la trata? Una menor 30.000 euros, nos decía Tomás, pero también una mujer africana en el aeropuerto solicitando asilo sin saber exactamente a dónde viene. Yo creo que hemos abierto una realidad 2.0, ¿no? La trata empieza a desaparecer de las calles, empieza a meterse en clubs, empieza a meterse en pisos, también aparece en aeropuertos, también aparece en los CIES, también aparece en Internet, ¿no? Ya estaba ahí, está migrando, tenemos que nosotros quizá migrar. Hemos hablado de una estrategia, es decir, el despliegue de recursos sobre el territorio, centrado en derechos humanos. La mujer en el centro, antes de un enfoque de orden público, antes de la persecución del delito, la protección y la prevención, ¿no? Hemos hablado de nuevas soluciones y de primeras veces, necesitamos muchas más primeras veces. La primera vez que tenemos una mujer testigo protegido, la primera vez que tenemos una mujer que consigue asilo, la primera vez que tenemos un recurso de menores. Entonces, necesitamos seguir construyendo y extendiendo nuevas primeras veces, ¿no? También hemos hablado del enfoque educativo, de recuperar una mirada de escándalo frente a luces de neón y a modelos sociales que están validando y normalizando conductas que son imposibles de validar. Hemos hablado de vulnerabilidad y de cómo la vulnerabilidad se construye, cómo la cultura te construye y te coloca en situaciones de vulnerabilidad y cómo el contexto te construye y te coloca en situaciones de vulnerabilidad. Pero si la vulnerabilidad se construye, la buena noticia es que también se puede deconstruir y volvemos otra vez a la educación, a la prevención y a muchos otros enfoques. Hemos hablado de la superposición de violencias. La trata ocurre, pero ocurren muchas otras cosas en las mujeres con las que trabajamos. Cuando entendemos la vulnerabilidad, podemos empezar a diseñar intervenciones que atienden a esa persona en concreto, no a los estándares, sino a las individualidades. Nos hemos acercado mínimamente a algunos enfoques, trata y menores. Con ellas, nos decía Rocío, la idea de la prisa, la prisa la marca la persona con la que intervenimos, no la marca en ningún otro lugar. Hemos hablado de trata y asilo y de la compatibilidad de acceso a derechos, desde protección internacional, pero también desde extranjería, el que mejor nos venga. También hemos denunciado el colapso de algunas situaciones. Y luego hemos hablado también mínimamente de discapacidad, de los mitos de la discapacidad y de la invisibilidad. Yo creo que me quedaré yo para siempre con la hermana pequeña de Mercedes. Yo tampoco sabía. A partir de ahora ya sabremos. Y finalmente, para concluir, la idea de intersección. Las violencias se interseccionan, las estructuras también nos tenemos que interseccionar. Este es un buen ejemplo de ello. Este espacio donde nos encontramos, administración pública, sociedad civil, fiscalía, policía. Si no conseguimos interseccionar las estructuras, no conseguiremos diseñar la mejor intervención para la historia de vida única que tenemos delante. Muchas gracias. Pues yo, telegráficamente, quiero agradeceros a todos los participantes, a las personas que habéis estado a lo largo de esta mañana, el haber participado en este primer seminario, que yo creo que es muy importante, porque hemos podido conocer, analizar y reflexionar la situación de la trata en la Comunidad de Madrid. Nos dejaban unos desafíos de futuro, Beatriz, cómo hay que abordar ese cambio de mentalidad que mencionaba ahora Antonio, esa nueva jurisprudencia que tenemos que abordar, y también cómo hay que perseguir al proxeneta. Tomás hacía una reflexión de dónde está ahora mismo el foco de intervención, cómo el mundo de las nuevas tecnologías también está cambiando, la forma de intervenir en la trata, el internet, los pisos, porque ahora ya las mujeres no están en la calle porque saben que se las encuentra, se las persigue. Yo creo que ahí tenemos que poner el foco de atención, nuestros esfuerzos. También se hacía un repaso a la evaluación de los resultados que ha dado el segundo año de la estrategia madrileña de lucha contra la trata. Se han puesto de manifiesto los recursos que se están destinando y yo creo que aunque nunca nos podemos dar por satisfechos, porque hasta que siga existiendo esta lacra la lucha tendrá que ser permanente, sí que creo que podemos alzar la voz y con la cabeza bien alta decir que en la Comunidad de Madrid sí que se están destinando recursos reales, presupuesto real para poder poner fin a esta lacra. Y desde un ámbito que yo creo que es esencial, que es la coordinación y la cooperación, además de la prevención, la identificación, pero la unión, como decía Rocío, hace la fuerza. Y yo estoy convencida que esa unión entre todos los agentes que estamos aquí sentados, pero especialmente al lado de entidades como las que han dado voz en esta segunda mesa, APRAM, Proyecto Esperanza, ACNUR y Fundación Alapar, esa unión es la que va a hacer que cambie el paradigma. Hace 40 años esa unión dio un cambio a la realidad de este país. De una dictadura pasamos a una democracia. Y se celebra el próximo 6 de diciembre 40 años de la Constitución. Y yo sé que hay muchas cosas que se pueden mejorar, pero si hay algo que me gustaría destacar y para llevarnos unos deberes, es que en el artículo 14 las mujeres y los hombres son reconocidos en iguales derechos, deberes, obligaciones y oportunidades. Esa igualdad legal reconocida en la Constitución tenemos que hacer posible que sea una igualdad real en estos próximos 40 años. Desde luego que la mujer ha fortalecido la calidad de la democracia en nuestro país, pero no nos podemos dar por satisfechos, ni muchísimo menos, teniendo en cuenta la situación que se ha tratado a lo largo de esta jornada. Así que yo os invito a que, juntos y juntas, esa unión que hizo posible el cambio democrático, el paso a la democracia en nuestro país, pues consigamos en estos próximos 40 años, más pronto que tarde, erradicar juntos y juntas la esclavitud del siglo XXI. Muchísimas gracias a todos. Gracias.